Muchas gracias, señora presidenta. No es una novedad cuando decimos que el sistema penal español es uno de los más severos de la Unión Europea. Ya lo hemos dicho en este atril. Y en todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, pues más de lo mismo. Me parecía curioso cuando la señora Uriarte hacía referencia a los rankings, que España sale muy bien parada en los rankings internacionales. Pues bien, en un ranking de frimús sobre artistas condenados, pues aquel que tiene el número uno en artistas condenados no es Irán, no es Arabia Saudí, no es Marruecos, es precisamente España. Y eso debería hacer pensar un Estado, miembro de la Unión Europea, que se tiene por una democracia de las más avanzadas del mundo, cuando a la vez tiene el mayor número de artistas condenados, pues puede ser que haya un problema. Y la señora Uriarte hacía una trampa, que es ir a los peores artículos de cada legislación europea e inventarlos aquí. Pero podía haber elegido otros tantos. Por cierto, ese que recordaba de la apología del nazismo, recuérdele a su compañera de bancada, que dio un diploma a los nazis españoles de la División Azul, que no se acerque por Alemania porque igual le caen cinco años de prisión. Por cierto, tampoco ha mencionado el totalitarismo de aquellos que fundaron su partido, el Partido Popular. Por cierto, ¿sabe a qué alcaldes han premiado desde la Fundación Franco? ¿Sabe de qué partidos son? De su partido. ¿Y eso qué le parece? Me parece bien. Porque a mí, personalmente, por muy terrible que me pueda parecer, yo defiendo que diga usted lo que dice ahora o lo que decía hace cuarenta años, cuando era una militante de izquierda hacia Berchale, que si dijera en este momento lo mismo que decía entonces, igual un juez, por ser vasca, le aplicaría el artículo 578. ¿Por qué ahí está el problema? Y no porque lo diga el señor Asens, que estoy de acuerdo con lo que dice, sino porque lo dice también la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que hay un problema, que se está coartando la libertad de expresión en base a ese artículo, porque da tanta inseguridad jurídica que permite a un juez, a una jueza, interpretar a su libre albedrío. Fíjense, otro ejemplo. Ayer escuchaba a un portavoz de su partido en 24 horas en la televisión que decía que nunca, nunca se había indultado a alguien que no se hubiera arrepentido. Yo recordaba al señor Rafael Vera, terrorista de Estado, indultado por su partido, que no se arrepintió. Es más, hizo enaltecimiento de lo que era actividad armada, actividad terrorista, asesinatos, asesinatos de Estado. No poner urnas, no llamar a la libertad, a la democracia y a votar. No, asesinatos en nombre del Estado y un juez determinó que ahí no había enaltecimiento del terrorismo. ¿Qué pasa? Que si llega a ser vasco, si llega a ser catalana, si llega a ser una persona de izquierdas, dependiendo de qué magistrado o qué magistrada tome ese caso, pues en esa inseguridad jurídica y en esa libre interpretación, pues pudiera haber determinado que si había delito. Porque fíjese, cuando decía al inicio que España tiene uno de los códigos penales más severos del ámbito europeo, es que ya está previsto que la apología del terrorismo pueda ser condenada. Ya está previsto en otro artículo también que el llamamiento o la amenaza para cometer delitos pueda ser condenado. El problema está precisamente en ese artículo 578. Porque el problema que decíamos, en base a la libertad de expresión, estriba en tres ejes. El primero de ellos, decía bien el señor Asens, viene de artículos anacrónicos, arcaicos, que sí, sí tienen un origen en el franquismo, en los cuales protegen sobremanera la jefatura del Estado, que en este caso hablamos de una monarquía de carácter feudal, que ya está megaprotegida, megaprotegida y que además tiene ese refuerzo y que además no se pudiera criticar por la ciudadanía. De igual forma, vemos ese artículo 578 de enaltecimiento, que no solamente porque lo digamos nosotros, sino porque los organismos internacionales y porque el propio Consejo de Europa están llamando la atención sobre él. Y por si fuera poco, tenemos la represión administrativa en todo lo que tiene que ver con la llamada ley Mordaza, que deja a disposición de agentes de la autoridad a su libre albedrío cuando debe castigar ciertos comentarios o ciertas acciones coartando la libertad de expresión y coartando la libertad de opinión. Algo por lo cual también organizaciones internacionales y las propias Naciones Unidas han llamado a su derogación rápida, que por cierto, señores del PSOE y señores de Unidas Podemos ya están tardando en derogarla. Y miren, yo vengo de Euskal Herria y es cierto que en estos años hemos conocido, en base a esas operaciones arañas, cientos de tuiteros detenidos, la mayor parte de ellos de izquierdas por esa doble vara de medir que decía antes. Hemos visto también, hemos dicho, numerosos artistas que no solamente han sido detenidos, incluso son condenados, sino varios de ellos que han tenido que irse al exilio. Y lo preocupante, cuando dicen, es que equiparan con el franquismo. No, no, es que lo preocupante es que en un Estado que se tiene por una democracia tenga que irse gente al exilio. Es mucho más grave que eso ocurra en lo que se llama una democracia que ocurra en un régimen dictatorial que se va de suá. Está previsto que eso pueda ocurrir. Pero no solamente, como decíamos, titiriteros, raperos, sino incluso artistas gráficos. Y recordar el caso del Navarro, que el señor García Danero también conocerá, y el señor Sallas también conocerá, el señor Abel Azcona, que tuvo que irse al exilio para no ser detenido por sus obras. Y miren, para ir acabando, votaremos a favor, cómo no, cómo no, todo lo que vaya en dar más derechos y que no pueda ser restringida y perseguida la libertad de expresión, lo apoyaremos. Y en el proceso de enmiendas, además, haremos aportaciones, porque también las injurias contra el Congreso creemos que también deben salir de esa lista de delitos, y apoyaremos. Y en algunos casos creemos que, como estaba escrito en la propuesta anterior del 2018, pues estaba mejor redactada en algunos casos. Por eso ya digo que apoyaremos la propuesta y haremos algunas enmiendas a título de aportación. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Iñarritu.